Este es Silo de Cirito en YouTube, en el embalse del río Cayenalejo, los niños, las niñas y los adolescentes siguen practicando fútbol. Con este fuerte calor en estas horas de la tarde, el sol calienta fuertemente, el sol de lluvia. Esperando pues que van pasando los minutos, las horas para lo que será el encuentro entre Colombia y Brasil en Barranquilla por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2003, con este fuerte sol allá en la cordillera occidental, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes entrenando fútbol acá en la barriada de Siloé. Y con esta espectacular panorámica de la montaña mágica de Siloé, con este sol que todavía no se va, le estemos diciendo que nos estamos preparando pues para lo que será el partido de Brasil-Colombia. Si hay que tener fe de que Colombia puede ganarle a Brasil, nunca se le ha ganado en unas eliminatorias, pero puede ser esta vez que se le gane al bicampeón del mundo, al tricampeón del mundo. Si lo es, 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 si lo es en el Facebook, con estas bombas panorámicas y con este viento fuerte que está soltando la barriga de Siloé. Hay aroma de lluvia en Barranquilla, también puede llover en las noches según el ideal, ojalá que no pase eso para que se fue un buen partido. Los aviones pues que van pasando por el espacio aéreo de Siloé, no sabemos este avión para dónde va, si va para Sudamérica o es solamente para el sur del país. Si alguien conoce estas rutas aéreas, por favor nos da la información. Si lo es, si lo es, si lo es, si lo es, si lo es en el Facebook, en esta tarde hermosísima acá en la ciudad de Cádiz. Gracias por ver el video